¡Muchos me dieron la espalda y hoy se quiere derribar! Con los golpes de la vida, los falsos amigos se vienen de alejar. Aunque ya no soy el mismo al que podrían humillar, gracias a unos negocitos toda mi pobreza ya sé que encontrar. Ahora que estoy en la cima, muchos me han de respetar. Aunque dicen que me estiman, yo sé que se arriban solo pa' chingar. Y aquellos que a mí me piden, los traigo en la lista, los voy a trozar. ¡Muchos me dieron! ¡Muchos me dieron la espalda y los traigo en la lista! ¡Muchos me dieron! ¡Muchos me dieron! ¡Muchos me dieron! ¡Muchos me dieron!